La marcha de silencio que en este caso fue virtual y la pregunta es de dónde están los detenidos desaparecidos en la dictadura de nuestro país y estamos en contacto con el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Parcivale, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, en el día de ayer muchas las preguntas después del dónde están es cuánto más se puede saber si realmente algún día podemos responder esa pregunta. Y usted dijo hay aportes mínimos de los militares. ¿Existiría otra estrategia en algunos países? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de retribución? ¿Cómo llegar a la verdad? Bueno, los mecanismos para llegar a la verdad son múltiples. No necesariamente tiene que venir desde la declaración de los militares. Por supuesto que la declaración de estos es muy valiosa porque fueron los actores de primer orden. Y más allá de que tenemos poca esperanza en su colaboración, auspiciamos la colaboración de ellos porque hay un reclamo de verdad muy grande, fundamentalmente, en lo que hace al lugar del tratamiento clandestino de los cuerpos. Ese es un gran debe que tiene el país y todo aquel que tenga una información fidedigna sobre el caso sería muy positivo que lo aporte. Sin perjuicio de ello, la Fiscalía, desde que fue creada, ha intentado realizar una investigación exhaustiva de todas las causas que están en su órbita y de una forma u otra se han realizado avances en estos dos años de trabajo. Bien, recién decía, bueno, alguna información. Y justamente Pintado Otero hizo llegar una carta al presidente Luis Lacalle Pou. Todavía no se informó a la población qué contenido tiene. Él dice que ahí sí hay información y pide a cambio, además, que se le devuelva una jubilación. ¿Cómo se pueden tomar estos datos? Porque además él ya pasó por Fiscalía. Bueno, él estuvo en la Fiscalía, proporcionó otros datos. Esos datos que fueron proporcionados por él no han podido ser corroborados. En ese momento también solicitó a la Fiscalía si podría existir algún tipo de compensación. Y nosotros les expresamos muy claramente que no está dentro de nuestra competencia dar ninguna compensación a cambio. Yo creo que hay un tema absolutamente ético de que aquel que tiene una información en estos temas tan sensibles los debe proporcionar. Aún cuando sea anónimo, si entiende que puede correr riesgo su responsabilidad, siempre es importante que se brinde información. Fundamentalmente yo creo que esto, básicamente, en lo que es enterramiento, es el gran debe que tiene el Uruguay. Bien. ¿Cuántas causas hay hasta el momento y en qué etapa están? Bueno, en la actualidad tenemos unas 160 causas por el Código Viejo y cuatro por el Código Nuevo. En lo que es el Código Nuevo, una de ellas ya fueron formalizadas tres personas por el Centro Clandestino de Detención Los Agones de la Ciudad de Canelones. Las otras personas fueron acusadas y yo creo que en julio podemos estar ingresando al juicio oral y público. Las otras están en etapa de investigación y todavía no hemos resuelto si vamos a realizar formalizaciones o disponemos el archivo y vemos que no encontramos mérito para continuar la investigación. Respecto a las restantes causas que se encuentran en el Código Viejo, son unas 160, de estas unas 10, 12, que están con sentencia ejecutoriada. Esto quiere decir que hay personas que están condenadas y están cumpliendo su pena. Además hay tres que se encuentran con sentencia condenatoria, pero no ejecutoriada porque han presentado algún recurso y están para diluciarse esos recursos. Buen día, Presidente. Luego hay dos que se encuentran en etapa de sumario. Esto quiere decir que han sido procesadas personas, pero no hay condenas porque están en el marco del proceso. Y las restantes están en la etapa presumible. Esto quiere decir que es de mi soporte investigativo. De estas, a su vez, hay 20 que se encuentran con pedido de procedimiento pendiente. Lo que quiere decir que desde la Fiscalía ya se llegó a una conclusión sobre eventuales responsabilidades. Lo que resta es que los señores jueces resuelvan esos pedidos de procedimiento. El resto de las causas se encuentran en investigación, con investigaciones avanzadas y direccionadas hacia la resolución de la... Yo creo que en estos dos años de creación de la Fiscalía hubo avances significativos en lo que es la búsqueda de la verdad y la justicia que plantean. Percivale, buen día. Leonardo Averco nos saluda. Bien, ¿y usted? Muy bien. Cuando hubo un gran impacto en la opinión pública cuando se conocieron las confesiones de Gavazo y las acusaciones de Silveira en el Tribunal de Honor del Ejército, ¿en qué están hoy los dos casos que aparecían sobre los cuales se centraban esas confesiones? Que es el caso de Roberto Comenzoro Hossmann y Eduardo Pérez Silveira. ¿Se ha podido avanzar algo? Bueno, los dos han tenido problemas, como la gran mayoría de las causas, con centros de recursos e incidentes de inconstitucionalidad planteados. Las dos están en situaciones distintas. En el caso de Comenzoro Hossmann, enseguida que nosotros solicitamos la reapertura del caso y que en ese lugar la jueza hizo lugar a la misma, la defensa de Gavazo interpuso la inconstitucionalidad de la creación de la fiscalía. Eso motivó el retardo para resolver eso en la Suprema Corte de Justicia. Una vez que la Suprema Corte resolvió en forma negativa la excepción, la defensa de Gavazo inmediatamente interpuso recursos de reposición a la resolución de la señora juez. Y bueno, ahora está en la etapa del Tribunal de Apelaciones para resolver ese recurso nuevo interpuesto por la defensa. En el caso de Eduardo González... Perdón, Eduardo Pérez. Pérez Silveira, sí. Sí, Pérez Silveira, sí, perdón. Porque también tenemos causas con Luis Eduardo González. Me confundí. Es Eduardo Pérez, Eduardo Marcos para los que lo conocieron. En ese caso la situación es además mucho más compleja porque la causa de él le cae en un tribunal que tiene una posición que limita mucho todo lo que es las investigaciones porque tiene una posición jurídica que nosotros no compartimos en absoluto que hace que se paralicen todas las causas cada vez que un investigado presenta un incidente de cualquier naturaleza. Esa está muy clara la responsabilidad de Gavazo y del lugar donde fue el hecho en sí que no se ha podido avanzar por esta posición jurídica del tribunal que limita bastante la investigación. Es decir que en dos casos que hay una confesión y aparte hay un testigo que sería Silveira que hace acusaciones muy concretas sobre Gavazo, no se ha podido avanzar. Se lo digo porque por otro lado está el argumento esgrimido por ejemplo por el senador Marini Ríos de que hay una especie de justicia que trata a los militares en una forma muy sucinta o perentoria o una justicia para el enemigo que los procesa sin más garantías. Acá tenemos dos casos en los cuales hay confesiones y hay testigos militares mismos y las causas no logran avanzar justamente por todo el proceso de garantías que hay, digamos. Bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Yo puedo afirmar con documentación fidedigna que se cumplieron todos los requisitos y todas las garantías y yo creo que en muchos casos en exceso. Le pregunto y ya dejo a mis compañeros por otro caso más, que es el caso del coronel de la aviación Eduardo Ribeiro, que está procesado por, perdón, Enrique Ribeiro, procesado por la muerte de Uva Gessner Chávez con condenas hasta en la Suprema Corte de Justicia, pero que ha dado testimonio en el afán de mostrar su inocencia de que otros oficiales estuvieron involucrados en la muerte de Uva Gessner Chávez, lo ha dicho con datos precisos, con nombres, con circunstancias, y ese testimonio coincide con lo que ha dicho el soldado Eliser, ahora no me acuerdo, Prieto creo que se la ha vencido, no me acuerdo, pero hay un testimonio de un soldado de la Fuerza Aérea que ha dicho los mismos nombres, las mismas personas, los mismos lugares, y todo eso cuando se quiere corroborar, faltan documentos en la Fuerza Aérea que dice que se han perdido. ¿No es un caso que habría que, más allá de que haya un culpable, que rever, como por ejemplo se quiere rever el caso Roslick? En el caso de Rivero lo tenemos absolutamente presente, sabemos su situación, él se ha presentado a la fiscalía en dos o tres oportunidades, ha planteado su situación, nosotros hemos sido muy claros, aquí se trata, es bien distinto al caso Roslick, no tiene absolutamente nada que ver desde el punto de vista jurídico con el caso Roslick, en el caso Roslick nunca fue juzgado en la vía civil ningún militar, por eso la fiscalía ha puesto mucho énfasis en la repertura del caso y por lo emblemático del caso. En el caso de Rivero lo que existe es una sentencia de condena hacia él y la única posibilidad de revisión de su caso es precisamente a través del recurso de revisión que está previsto jurídicamente, pero no es la fiscalía quien lo tiene que interponer, en su caso lo tiene que presentar la defensa y una vez presentado el mismo, recién en esa circunstancia se dilucidara. Lo que queda claro es que la posición de Rivero es solo sus manifestaciones, no conocía ese detalle que usted me plantea, Alberto, pero para revertir esta situación que tiene una sentencia escritoriada... Eliezer Perdomo se llama el soldado que ha hecho declaraciones en el mismo sentido iguales. Yo lo desconozco porque yo en esa investigación y en esa sentencia no participé, como en todas las sentencias donde hiciste cosas juzgadas que trabajaron fundamentalmente la doctora Yance y la doctora Telechea, que fueron pioneras en esta materia. Por eso desconozco la gran mayoría de los pormenores. Y la globalidad, pero no las sustancias que existen en cada expediente. Hace poco más de un mes, el 14 de abril, el senador Guido Banini Ríos expresó en el Parlamento respecto al caso de Lodí Rodríguez, que hasta cuándo se iban a seguir procesando octogenarios por hechos que ocurrieron hace 50 años. Más allá del comentario político, o que va más allá del caso, le quiero preguntar por el caso en particular. Allí los argumentos tienen que ver con por qué no se incluye dentro de la ley de caucidad, por qué el delito no prescribió pasados los años que han pasado y cuáles son las pruebas para su procesamiento. ¿Qué responde el fiscal que ha pedido a esa imputación? Bueno, me ha hecho muchas preguntas. Vamos a intentar ir respondiendo. La primera. Mira, existe un principio general de derecho internacional que establece que este tipo de crímenes de lesa humanidad hay que perseguirlos en cualquier momento y en cualquier lugar donde hayan sucedido. Asimismo, por ese principio general, estos crímenes son imprescriptibles. Y le voy a dar algunos ejemplos de lo que está pasando a nivel mundial. El año pasado en Alemania se inició un nuevo juicio para un ex-nazi, estamos hablando de 2019, de hechos que pasaron hace más de 70 años. En el 2014 se condenó a Oscar Rony, también en Alemania, que era el contador de Auschwitz, con 90 y pico de años. En el año 2016 se extraditó y se juzgó en Alemania también a Damanjú, un ucraniano que había estado en un grupo de Sibibor. La justicia sigue actuando. Tenemos el tribunal para la ex Yugoslavia que sigue con las condenas, las investigaciones y las condenas a los criminales de guerra y de lesa humanidad en los casos de la guerra de los Baixanes. Así le puedo seguir nombrando innumerables situaciones. Esta fiscalía en nuestro país fiscal es entonces a partir de los delitos del 13 de junio o del 68 en adelante. Es correcto. Y si precisamente se creó la fiscalía es porque una fiscalía que fue apoyada por todos los partidos, la ley de creación fue votada por unanimidad en el Senado y con una amplia mayoría en diputados. Si se creó una fiscalía especializada es precisamente para que sigan las investigaciones y que de una forma u otra se terminen estas causas. Bien. Con respecto, por un lado, con respecto a las pruebas de Laura Rodríguez que están absolutamente fundamentadas en el dictamen fiscal y recogidas en parte por la sentencia de la señora juez. Y eso se dilucida en un ámbito de la justicia y no por los medios de prensa. Bien. Recién estábamos con el Ministro Luis Alberto Géber y hablamos del caso y de poder desarchivar una vez más el caso de su madre que en un momento a usted le tocó ser fiscal. El caso del señor Ministro y ex Senador, un Senador de larga trayectoria, creo que es el más antiguo, tuve la oportunidad de trabajar en él cuando me desempeñaba como fiscal penal de primer turno, pero lamentablemente estuve hasta el 2009, o sea que de 2009 hasta aquí no sé qué ha pasado. Tenemos claramente... Tenemos muy claro lo que pasó, las circunstancias del caso y bastante avanzado lo que es las circunstancias del caso. Quizás habría que afinar un poco en lo que hace a las responsabilidades. En su momento trabajamos mucho con el abogado de la familia, el doctor Barrio Jove, que aportó muchos elementos a la causa, pero si el señor Ministro tiene intención de reabrirlo, las puertas de la fiscalía están abiertas para él, por su envergadura, pero también para todas las víctimas. La fiscalía es una fiscalía de puertas abiertas, hasta el día de hoy se concurren muchas víctimas, colectivos de víctimas a plantear sus situaciones y todas son escuchadas y en todas intentamos darle una respuesta. Bien. Fiscal, por último, en uno del programa de televisión, Petinati, que no es un hombre real, pero lo conocemos todos los uruguayos de esa forma, habló de un audio que le había hecho llegar a una persona y que se lo había dado a Javier Miranda, en ese momento era secretario de Derechos Humanos de Presidencia, donde se hablaba del Batallón 13 y de dónde estaba exactamente el cuerpo de Elena Quinteros. ¿Eso llegó a la fiscalía? ¿Tienen alguna información? No, no, no. La fiscalía, algo en concreto, no, en su momento tenemos que dejar claro que en la actualidad quien se encarga de la búsqueda de detenidos desaparecidos de la institución de Derechos Humanos. Sí. Pero hasta que ella no tomó cartas en el asunto, a la fiscalía llegaron distintas informaciones, unas con algún grado de credibilidad, otras sin ningún grado de credibilidad, todas fueron chequeadas y, bueno, esa información fue proporcionada a la institución. En el caso concreto que usted me relata, no llegó nada a la fiscalía, y menos con la precisión de que se está refiriendo. Y haber llegado, se hubiera trasladado en su momento al grupo por verdad y justicia y si fuera hoy lo trasladaríamos a la institución. Pero, en definitiva, no llegó ninguna información de ese calibre. Perfecto. Fiscal Ricardo Parcivali, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, a la tarde. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. 9.35, tenemos que hacer una tanda y al regreso vamos a estar hablando...